Bienvenidos a la clase de habilidades emocionales de sexto grado. Soy la psicóloga Susana y la clase del día de hoy es la que corresponde a la semana 8 que corre del día 25 al 29 de mayo. Inicialmente trabajamos con la lectura del código de convivencia de habilidades emocionales que también será aplicable a otras clases que tomes tanto de inglés como de español. El primer punto es entrar a clase puntual a las 11 de la mañana o en todo caso en el horario que te corresponda con tu cámara encendida y permanecer de esa manera toda la clase. Coloca tu nombre en el espacio de participantes, no apodos, no diminutivos, no nombre de papá o mamá ni nombre del teléfono, esto es por tu seguridad. Mantén apagado el micrófono salvo cuando quieras participar, en cuyo caso solicita hacerlo y al terminar ciérralo de nuevo. Es importante portar el uniforme pues te da la sensación de estar en clase y sentido de pertenencia. Puedes ir al sanitario, no es necesario que me pidas permiso pero procura hacerlo antes de clase pues recuerda que haremos atención plena y en caso de que llegues un poco tarde te permitiré el acceso a la sala pero debes hacerlo en silencio e integrarte a la actividad. Finalmente absoluto respeto a las participaciones de todos tus compañeros y tus compañeras. Pasamos a la lectura del fin en mente que en este caso es que el alumno identificar el modelaje como uno de los detonadores de actos compasivos en la vida cotidiana y como actividad inicial vamos a colocar una cualidad que poseamos y que comience con la primera letra de nuestro nombre. Ahora la vamos a colocar frente al nombre de participante, por ejemplo mi nombre es Susana y coloqué sensible porque es una característica que yo poseo. Te pido que en las clases posteriores tengas esa característica ya colocada en tu nombre de participante. Inmediatamente checamos que todos estén con la postura de atención plena que es pies pegados al piso, espalda recta y ojos cerrados o en su defecto puedes hacerlo en un tapete en postura de flor de loto. En este caso no es necesario que tengas un tapete especial con que sea un espacio donde estés cómodo está bien y trabajamos con el audio que se llama uno para ti y uno para mí. Lo voy a reproducir en este momento. Uno para ti, uno para mí. Vamos a tomar nuestra postura atenta. Trata de tener la espalda lo más derechita posible y toma en cuenta que tu posición y postura debe estar cómoda pero al mismo tiempo tiene que estar suficientemente relajada. Nota cómo está tu cuerpo en este momento. Y para empezar vamos a hacer tres exhalaciones e inhalaciones profundas. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos contando hasta tres. Inhalo. Uno, dos, tres y exhalo hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalo, exhalo. Inhalo. Nota cómo se siente tu cuerpo en este momento. Si alguna parte de tu cuerpo se está moviendo, trata de ponerla quietecita y tranquila. El audio completo podrás encontrarlo en los recursos de la clase de habilidades emocionales. Ahí está disponible. Una vez saliendo de la actividad de atención plena, trabajamos con una lluvia de ideas a través de participaciones privadas por el chat, donde tienes que contestarme qué relación tienen las neuronas espejo y la compasión y si recuerdas que es una neurona espejo. Ambos temas los hemos revisado de manera posterior en clase y es una recapitulación que nos va a servir para trabajar con toda la secuencia de habilidades emocionales. Una vez leídas las respuestas de cada uno de los compañeros, pasamos a explicar qué es una neurona espejo. Cada uno de los chicos tiene una idea diferente acerca de qué se trata y cuál es la función con la compasión. Recordemos que en la clase anterior vimos la diferencia también entre compasión y lástima y explicamos que las neuronas espejo y la compasión tienen relación cognitivamente hablando. Las neuronas son neuronas o células nerviosas de nuestro cerebro encargadas de imitar las acciones que generalmente de manera inconsciente llaman nuestra atención. Y estas neuronas nos permiten sentir empatía, compasión, bondad o imitar cualquier otra emoción o acto, por más funcional o disfuncional que éste sea. Desgraciadamente las neuronas espejo no discriminan los actos, por lo que cada uno de nosotros tiene que decidir si lo que hacemos es correcto o incorrecto. Para afianzar el tema y dar más claridad, colocamos el siguiente video. Este video es de una campaña que UNICEF lanzó en 2008 que se llama Children See, Children Do. Vamos a colocar una parte del video y el hipervínculo está en tu cronograma de actividades por si lo quieres ver completo o quieres ver la versión latinoamericana que se encuentra en YouTube. ¡Gracias! 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 Una vez terminado el video, trabajamos con participaciones verbales con algunos de los compañeros que nos hablaron de, en esencia, cuál era la intención de este video. Me encantaría que puedas verlo en familia, me parece que es un video que da mucho para poder reflexionar. Una vez terminada la reflexión del video, trabajamos con la siguiente actividad, que es en secuencia. Te voy a repetir toda la actividad, incluyendo lo que se hizo la clase pasada, para que no pierdas detalles, ya que el superhéroe o heroína que vamos a crear, lo vamos a estar trabajando durante varias clases. Para entender la función de la compasión, primero, elaborarás la silueta de un niño o una niña, según elijas, y ahora convertirás la silueta en un superhéroe o una superheroína, que vive en 2020 en plena cuarentena. El personaje tiene 12 años y cuenta con tres superpoderes. El primer superpoder es la compasión, y deberás pensar en otros dos superpoderes, o emociones agradables y constructivas, y justificar por qué quieres que tu superhéroe o heroína tenga estos superpoderes. Ahora, el día de hoy en la clase, le dimos un nombre superpoderoso. En este caso, será tu nombre y tu característica positiva. Recuerda que ya la tienes en tu nombre de usuario, lo hicimos al inicio de la clase. Y finalmente, vas a escribir qué es lo que te gustaría que las personas que ayudes copien de ti. Fíjate en el ejemplo. Mi superheroína es super Susana sensible. El primer superpoder es la super compasión, pues le permite notar las necesidades de otras personas y hacer algo al respecto. Es súper inteligente, y esto le sirve para encontrar respuestas rápidas a los problemas y necesidades que enfrenta. Y es súper responsable. Con este poder, pone primero lo primero y atiende las problemáticas a tiempo. A mí me gustaría que copien de mi superheroína, que soy súper respetuosa y trato con cariño a los demás, sin importar cómo piensen. Hasta este momento de la clase, este es el producto terminado. Finalmente, y antes de despedirnos, recuerda que debes elaborar las páginas 178 y 179 del diario de aprendizaje de quinto bimestre, y también las páginas 56 y 57 del libro de Líder en mí. Tenemos que continuar llenando nuestro frasco de compasión, que vamos a mostrar la siguiente clase, y dentro irás colocando los actos compasivos que veas diariamente en casa. Si no los ves, genéralos. De verdad me dio mucho gusto que me acompañaras en la clase del día de hoy, y espero verte de forma presencial en la clase por Zoom de la siguiente semana. Te sugiero que no te pierdas las clases para que puedas continuar en secuencia con cada una de las actividades que tengas, y juntos podamos aprender a expresarnos de maneras más funcionales. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias.